Música Hace un par de días le mostramos la historia de Carmencita, una cipota que llegó al mundo sin su vista. Es criadora de pollos de engorde y deseaba cumplir su más grande sueño, celebrar sus 15 primaveras y que las cámaras de código 21 fueran testigos de su fiestecita. Al pie de la iglesia San Juan Bautista de Holocuilta, Carmen salió acompañada por sus padres y es que minutos antes le dio gracias al creador por un año más de vida. La pequeña caminó varias cuadras hasta llegar a su casita con la felicidad por delante. Estaba tan nerviosa que apenas y podía hablar. Muy bien feliz. ¿Vas a bailar el bals con tu papá? Sí. Llegó el momento de bailar el bals. Quinceañera, 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 quinceañera. La quinceañera estaba muy feliz con su vestido de princesa. Lució su anillo, una corona adornó su cabeza y al final una lluvia de confeti cubrió su cuerpo. A pesar de los tropiezos de una u otra manera, verdad, pero sí me siento quizás la persona más dichosa en el mundo. ¿Emprendiste los pasos? Sí. ¿Lo hice tu sueño? Sí. Junto a sus padres, familiares y allegados hicieron el brindis. Al mediodía, un rico almuerzo los acompañó. Y más tarde los invitados mostraron su cariño hacia Carmen con regalitos y abrazos. Anteriormente decía de que sus quince, verdad, sí, feliz porque el bailar el bals y todo. Y sí, es una alegría porque sí se cumplió la meta de ella, sus quince. Pero como dicen, no hay fiesta sin un delicioso pastel. La cumpleañera le metió el cuchillo y disfrutó de la primera porción. Ella ha esperado mucho este momento, así es. Y a pesar de que estaba muy ocupada, decidió ir a festejar con los pollos a los que considera como sus mejores amigos. Flor Guerrero, Código 21. Flor Guerrero, Código 21.